qué tal chicos espero que estén muy bien chicos de una nueva novedad de la parte de aquí tenemos el ex man tornado pero no tenemos una versión mejorada con un ajuste etcétera no lo sabemos vamos a ver cuál ahorita tenemos el ex man tornado v2 y el ex man tornado v2 también pero ese mejor oye se van a preguntar qué significa esas palabras no significa core magnético y vamos a verlo en esto así que vamos a una vez de montar los cubos podemos ver la diferencia que es el centro a simple vista recuerden que hay vídeos en nuestro canal de youtube artes no ruby donde puede ver estas comparaciones del canto es el angle que tiene el mismo ajuste si podemos ver aquí y el ex man tornado v2 podemos ver aquí y bueno chicos vamos a bueno las piezas que son aristas de esquina la única diferencia es que tenemos aquí los imanes y así chicos vamos a volver a chequear los dedos para notar ese giro nuevo con el nuevo centro una vez explicado tomamos una pequeña resolución como siempre del tornado v2 y después vamos con el sm project hacemos la inspección y a la una a las dos y a las tres tenemos aquí en este 2 l la verdad yo siento el cubo como la primera vez que lo abrim en la red la resolución la verdad se siente igual no pasa nada y el corte excelente y el ajuste de los imanes siempre van a ser el ser medio la capa y medio anotó sumamente igual bien lubricado bien espeso y también lo que es el corte ahora vamos con el sm project a ver qué tal si el giro mejoró o todavía sigue siendo igual esto es una plena así que la una a las dos y a las tres la verdad hasta ahora hacer un poco de velocidad siento estabilidad mucha estabilidad siento bastante estabilidad usted debe notar siendo una estrellada enorme con lo que es la esquina y el nuevo centro se literalmente es una mejora no te digo que lo siento igual que el can 12 pero una estabilidad enorme la verdad si piensas pasarte a un cubo de gama alta que no sea tan tope te recomiendo el ex el ex mantorno b2 cm project que ya saben que es core magnético así que chicos espero que les gustó esta pequeña review y esta pequeña novedad así que si nada más también invito al canal de youtube que subimos la review de todos los juegos que tenemos y pueden checarlo ahí y también nuestra página web también y pueden escribirnos al whatsapp 24 7 estaremos respondiendo su respuesta así que sin nada más que si también síguenos en instagram hasta la próxima